La reiteración de lo que fueron los mejores golpes en los asaltos, donde ha sido una gran batalla hasta ahora, Bernardo. Así es, y regresamos para el sexto round, un combate pactado a ocho vueltas, al lado de Renato Bermúdez. Le saluda Bernardo Osuna, Ricardo Celis, en el día libre, merecidamente. Pero aquí los que no tienen ni un segundo libre arriba del ring son Omar Figueroa y Eric Cruz. Figueroa por ser local, para muchos bendición, para otros presión. Mientras que Eric Cruz viene con nada que perder y todo de ganar. Lo único que perdió fue la racha de cuatro combates, seguidos acabándolos en el primer asalto. Pero aún así, sus doce victorias han llegado por la vía del cloroformo. Que habla de la potencia en los puños de la máquina. También se ve enfocado, un hombre que ha mostrado que tiene gran corazón. Ambos peleadores que se han entregado esta noche a estos aficionados que disfrutan de esta transmisión en solo boxeo. El público ya pidiéndole, exigiéndole a Omar Figueroa. Pero ha sido un combate difícil, porque Eric Cruz ha sido un hueso muy duro de rober. Físicamente, luce más fuerte que Omar Figueroa. El referente viene entre los dos y Eric Cruz se lleva una advertencia luego de pegar en el break. Y lo hablábamos al comienzo de la transmisión, que quizás sea el rival más complicado que iba a enfrentar a Omar Panterita Figueroa. Pero también sabemos que si Cruz quiere llevarse la victoria, tendría que presionar aún más para no dejar esto en las manos de los dos. Excelente combinación de Omar Panterita Figueroa. Y de eso necesita mucho más el fugi local. Se aspira a dejar en claro que él es el merecedor de la victoria esta noche. Busca Cruz, aunque falla. El triple jab por parte de Figueroa, pero se lleva un buen contragolpe también de Cruz. Que lo esperen el rebote de las cuerdas a Omar Figueroa. No se ve con la misma confianza ya, Figueroa. Sí, exactamente. Y ahora utilizando más el jab, utilizando tratar de esa pequeña ventaja que tiene en el alcance. Más boxeando que conectando esos golpes de poder. Un buen uppercut de derecha que bloqueaba parcialmente Cruz, pero el gancho de izquierda no. Ahí se combina muy buena mano derecha. Cruz. Panterita Figueroa. Alentando el público a Omar, pero sintiendo los estragos de lo que ha sido una larga batalla en contra de Eric Cruz. Aquí en solo boxeo Tecate. Vamos a la pausa y regresamos con este primer. Estamos ya en el séptimo asalto. El público vino bien a la Panterita Figueroa en contra de Eric Cruz. Pero es Eric Cruz el que sale con las pistolas por delante aquí en Hidalgo, Texas. Y la respuesta inmediata de Omar Panterita Figueroa que no luce con la misma confianza. No luce con ese grabado con el que salió en el primer asalto. Al contrario así, Eric Cruz, que sabe que aquí el que más tiene que perder es Panterita Figueroa. Está frente a su público. Se le ha complicado el combate. Está ahora bien cerrado en las tarjetas y ya no queda mucho de esta pelea. Estamos en el penúltimo round. Un buen gancho de izquierda de Figueroa. Después lo quiere seguir con los Jax, pero eso sí lo bloquea muy bien. Eric Cruz conecta el 1-2. La intención de Cruz es lastimar a Figueroa. La intención de Figueroa es conectar a Cruz como se pueda. Ahí vemos la derecha y la izquierda de Cruz. Se ha defendido bien Cruz ante este jab de Omar aquí ahora quejándose de un golpe bajo. La advertencia de David Avalos, pero... Pero es que David Avalos se tardó para entrar y pedir el tiempo, para darle el tiempo, mejor dicho, a Panterita Figueroa. Y por eso Cruz se le fue encima, ¿no? Bueno, y también Panterita no debe de darle la espalda a rival hasta que el referee no detenga la acción. Fue un error novato de Omar Figueroa que, bueno, si te pega abajo, entendible que te moleste, pero no puedes asumir que el referee va a defenderte o va a dar una advertencia. Y es ahí donde aprovechó Cruz, pero hay que recordar que ya hubo una advertencia para Cruz anteriormente por pegar después del break. No me gustaría ver una delción de Cruz porque... Ahora ha conectado dos buenos golpes Figueroa. Y escuchen al público. Es que tiene que hacer esto Omar Panterita Figueroa. Quizá es lo que faltaba para despertar la pasión de la Pantera que se va encima ahora de Cruz. Y Eric Cruz no siente lo duro, sino lo tupido. Lo tiene arrinconado en la esquina neutral conectando golpes, pero también ya se cansó Omar Panterita Figueroa. Pero no haya quemado todos sus cartuchos el peleador de Westlaco, Texas. Con cuidado que esta rápaga en este séptimo y todavía lo que queda de él le pudiera dar este asalto al muchacho de la casa. Pues lo tendría merecido, pero Cruz tiene mucho que decir todavía y con sus puños aquí no puede mantener las manos abajo. Figueroa sin defenderse porque Cruz lo va a prender y lo va a lastimar. Como vemos ahí la derecha, otra vez la derecha. Vienen cuatro golpes, lo toquetea Figueroa, pero Cruz es efectivo con este upper hand. Y ya vemos inflamación sobre el pómulo derecho de Eric Cruz. ¡Oh, qué derecha conecta Eric Cruz! Sale de las cuerdas con un cruzado espectacular. Ahora veremos cuál será la respuesta del Panterita Omar Figueroa porque es el penúltimo round. De esta contienda le quedan 10 segundos. ¿Quién se quiere llevar el round? Eso queda por verse cuando la campana es lo único que separa a estos dos. Señoras y señores, que quedas espectáculos nos están dando Omar Figueroa y Eric Cruz. El público se pone de pie porque verdaderamente han mostrado gran corazón. Unos golpes potentes por poco. Pues veíamos que se iba la lona pantallita, se movía. Pues de balance de equilibrio, pero se mantuvo de pie en una gran batalla en solo boxeos de K. Vemos la repetición de los mejores golpes. Vean a Figueroa presionando, lo llevaba a las cuerdas. Una seguidilla que termina con una mano izquierda. Tiene que amarrarse Eric Cruz porque no podía, no sabía ni de dónde venían los golpes. Y este es Eric Cruz también que mantenía con respuesta. Vean la derecha, como veía la humanidad de Figueroa. Y si bien la cantidad de golpes pertenecieron a Figueroa, el más fuerte fue para Eric Cruz. Una pelea sumamente cerrada entrando al octavo y último asalto. Pantera empieza a victoriar el público. A ver si ese viento le ayuda a la panterita para seguir con lo suyo. Ahí conecta muy bien, una buena ráfaga de golpes. Pero está cometiendo el mismo error que Chávez Jr. cometió en contra de Sebastián Vick. Está muy cerca de su rival. Entonces ahí los golpes no llegan con la fortaleza necesaria para hacerle daño a la humanidad de Eric Cruz. Que sí lanza unos peligrosos uppercut cuando están ahí cerca uno del otro. Y Panterita Figueroa tendrá que serán fuertes. Lo mismo que Eric, la máquina Cruz. Omar empieza el público a gritar. Le grita de todo a Figueroa. Si no me entiendes por Pantera, entriéndeme por Omar. Pero por favor haz algo, le dice el público local aquí en Hidalgo, Texas. Cierto del caso es que será una pelea bien difícil de anotar. Y se puede esperar cualquier cosa en el desenlace del combate. Yo tengo tres o cuatro rounds que pudieron ir para cualquiera de los dos. Ya por parte de Omar Panterita Figueroa. Más paciencia, falta minuto 15 a este último round. Excelente movimiento de cintura, cabeza, conecta. Y después lo desperdicia quedándose frontal para el contragolpe de Eric Cruz. Recordando que Omar Panterita Figueroa tiene un empate. Pero sigue invicto con 11 y 0. Uno de los grandes prospectos. Y ya ha faltado ser más agresivo a Eric Cruz en este round. Si sabes que la pelea está cerrada, estás en casa de tu rival. Tú tienes que pues tirarlo todo y es lo que finalmente está haciendo. Pero ya faltando 40 segundos para el round. Quizás no sea suficiente y la Panterita sigue toquenteando, conectando con sus puños a Eric Cruz. Y marcando los golpes que la mirada de los huesos es lo que cuenta. Y finalmente buscando conectar con certeza a Eric Cruz. Se va con todo. Omar Panterita Figueroa sabiendo lo que hay en la balanza. Zumbito está en juego ante el bonito Eric Cruz. El orgullo del choque México-Puerto Rico. Como siempre está en juego. Ya en la recta final del combate. El fútbol está en lado de los golpes y listas. Porque ya el vuelo estelar de esta noche. El solo boxeo Tecate se acabó. Una batalla verdaderamente donde nos deja buen sabor de boca. Ambos peleadores de toma y dame desde el campanazo inicial. Y vamos a escuchar la decisión oficial de los huesos. Eso tendrá que ser después de una breve pausa. Quien solo boxeo Tecate por su cadena. De la futura. Ya volvemos. Y estamos de regreso para la decisión oficial. Pero vemos cómo está la votación al 55-333. Figueroa, Omar Figueroa. 58 por 142 para Eric Cruz. El boxeador con mayor carácter de la noche. Pueden seguir votando B1 o B2 para Figueroa o Cruz. Y ahora sí, vamos a conocer el veredicto de los jueces con John Martín. Y ahora, vamos a los javieros. Nos vamos a las terretas de los jueces. Primero vamos a darle un aplauso para una tremenda pelea. Y ahora los puntos de los jueces. El juez Raúl Ortega anotó 79-73. Y los jueces Miguel Acuña y Héctor Maldonado anotaron el mismo 78-74. El ganador por decisión unánime se mantiene invicto de Huesla Coteja. ¡Hola! La panterita Figueroa. Ahí lo tienen ganador por decisión unánime. Y ahora tenía 77-75, pero cerró fuerte la panterita. Y por eso llega ahora a 12 victorias. Nueve de ellas por knockout. Vamos a la pausa y regresamos con más en Solo Boxeo Tecán.